Almería ha dicho no a la guerra en Ucrania. A las 12 del mediodía y con el sonido del fandanguillo, la Plaza Vieja se ha llenado de ciudadanos de todas las edades que han atendido a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento para mostrar su rechazo ante la invasión rusa del país eslavo. Los almerienses decimos no a la injustificada, brutal e intolerable agresión de Rusia y defendemos el derecho de la gente de Ucrania a poder decidir su gobierno, su futuro y su estilo de vida, como cualquier país libre y democrático. Agilizaremos los trámites burocráticos para facilitar los asentamientos, la escolarización de los niños y la asistencia sanitaria de cuantos ucranianos lleguen a Almería huyendo de la guerra. Y a los ucranianos que ya vivían aquí antes de la invasión tienen que saber que los almerienses somos solidarios y acogedores y que estamos contentos de tenerlos aquí. Al acto se han sumado todas las administraciones con competencias en la provincia, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central. El mensaje de apoyo al pueblo ucraniano ha sido unánime. En muchos municipios de la provincia de Almería, personas ucranianas que están viendo horrorizadas cómo están asesinando a sus familiares, cómo lo están pasando mal porque no tienen ni siquiera productos de primera necesidad, cómo lo están asfixiando injustamente, cómo están intentando coartar no decidir su futuro libremente, cómo en definitiva el pueblo ucraniano está siendo sometido a una invasión injusta. Desde la Junta de Andalucía todos los niños que vengan serán inmediatamente escolarizados. Las personas que necesiten asistencia sociosanitaria también serán atendidos. Y por supuesto prepararemos los alojamientos suficientes para los refugiados que puedan venir. Los albergues de juventud de la Junta de Andalucía estarán a disposición de las personas que vengan. En este momento ya tenemos preparados 1.209 plazas disponibles de alojamiento. Ante esta crisis definitoria la Unión Europea ha contestado con unidad y contundencia. Por eso nuestro gobierno apoya la activación del Fondo Europeo para la Paz para la entrega de armamento defensivo y ofensivo por parte de la Unión Europea a Ucrania. España hoy es el cuarto donante a este fondo. Con todo España es un país amante de la paz y el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin. La guerra en Ucrania ha puesto en jaque a la Unión Europea. Desde un rincón del sur, Almería también abre sus puertas y ofrece toda su solidaridad para apoyar a quienes están sufriendo esta crisis humanitaria injusta y cruel.